Luján en línea el ingeniero Mashweed allí en cancha de armenio local Fénix recibía al equipo de Felipe de la Riva a Flandria entretenido el primer tiempo algunos centros que llegaban al área de Grifo bien controlados Montenegro la más clara la pelota que pega en el travesaño histórico Andrés Montenegro la pelota que se va luego de besar el palo afuera Grifo contenía un buen remate de tisera en lo alto Agustín Pérez buena jugada del local Omburgat y Grifo notable al córner el centro que llega de la izquierda un cabezazo en el área y Agustín Pérez que la deja cerrar jugada preparada el perrito el arquero Pérez en dos tiempos envía la pelota al córner Montenegro Pérez nuevamente Flandria con la pelota el taquito Ale González por la derecha le va a pegar no toca para el centro y el remate se va desviado de Fratini atacaba el equipo visitante con Otreras el centro y el remate que se va totalmente desviado de Lorenzo Grifo en lo alto se queda con la pelota segunda etapa Lorenzo nuevamente Grifo al córner el mejor jugador de la cancha Lorenzo bien Grifo aquí abajo atacaba nuevamente Lorenzo jugada de izquierda a derecha miren uno, dos, tres, cuatro en el camino abrió para Otreras y el remate que se va desviado el globo el centro pasado el despeje de la defensa el peligro que seguía y la pelota que se va cruzada Grifo en lo alto los dos intentaban pero con poca fortuna en los remates finales aquí llega Andy Camacho Andy, Andy Agustín Pérez Lupani iba a decir que iba a culminar el encuentro luego de esta doble tapada de Leonardo Grifo como siempre salvando al canario Díaz que remata y nuevamente contiene Grifo Leo Grifo Flandria que buscaba de media distancia sin suerte Lupani dice final del partido Flandria visitará a Esportivo Italiano en la próxima fecha fue 0 a 0 en Mashuit Fénix haciendo las veces de local ante el Canario suscríbete al canal de Luján en línea en YouTube y descubrí antes nuestros nuevos videos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.